Saludos profes, sigue avanzando el tiempo, vamos ya para la semana número 6. Esta semana temática trata de la comunidad educativa. Como siempre el Ministerio de Educación nos brinda estas orientaciones a las cuales le vamos a dar una pequeña revisión, un análisis para orientar un poquito en cuanto a esta temática. Semana de la Comunidad Educativa, dice textualmente este documento, esta semana busca fomentar espacios de participación que permitan a la comunidad educativa fortalecer los vínculos entre sus miembros y fomentar el sentido de pertenencia y compromiso para la organización, planificación y toma de decisiones dentro de la gestión escolar. Acá hay una palabra clave, el sentido de pertenencia. Esta semana se basa en fomentar, en promover el sentido de pertenencia en la comunidad educativa, hablando de docentes, padres de familia, estudiantes, autoridades, comunidad alrededor de nuestra institución educativa. Esto hilado, esto relacionado, esto vinculado directamente con el aplicativo de Colmena, este nuevo aplicativo que se está implementando de a poco, esta es la semana a la que le vamos a dar prioridad a este aplicativo. Para, en líneas generales, conocer lo que realmente vamos a realizar. ¿Cuál es el objetivo de la semana? Crear espacios que permitan una cooperación y participación dinámica de todos los miembros de la comunidad educativa con el fin de establecer roles, definir acciones y plantear acuerdos y compromisos para los procesos de gestión escolar. Entonces, todas las actividades están relacionadas principalmente con la gestión. Hay un sinnúmero de situaciones que hay que abordar con respecto a, por ejemplo, los roles que se deben cumplir y lo que se necesita para que la comunidad, para que la institución educativa pueda funcionar de forma correcta. ¿Cuáles son las acciones, los pasos a seguir que se deben socializar hacia los padres principalmente, hacia los docentes, hacia todos los que conformamos la institución para que puedan avanzar de forma adecuada? ¿Sí? Plantear acuerdos y compromisos. Eso es lo que busca esta semana. Plantear ese compromiso, ese sentido de pertenencia que nos menciona al principio. ¿En qué recursos se apoya la participación educativa? Principalmente en el módulo 5 del documento Herramientas para la Construcción Participativa de los Instrumentos de Gestión Escolar Colmena. Entonces, este módulo 5, ¿qué contiene? Nosotros vamos a tener acá estas herramientas, estas estrategias que nosotros podemos utilizar durante esta semana y a lo largo también del año electivo. Antes de revisar ese documento, respondemos a la pregunta acá. ¿Qué es Colmena? ¿Qué es eso? Es una colección de herramientas para el trabajo participativo de la comunidad educativa que interviene directamente en la generación de los instrumentos de planificación. Cuando hablamos de instrumentos de planificación para la gestión escolar son un sinnúmero de situaciones como el PEI, como el PSA, como el Código de Convivencia. O sea, todas estas situaciones que tienen que estar ligadas a partir de este año electivo con el aplicativo de Colmena. Da seguimiento y cumplimiento a sus objetivos y valoran los resultados del proceso educativo. Entonces, a través de este aplicativo es que se va a evaluar, se va a gestionar, se va a realizar todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de la institución educativa. ¿Sí? Acá hacemos una pausa y aquí nos dice el módulo 5 de las herramientas para la construcción participativa. Vamos a ver qué dice el módulo 5. Este es el documento del instructivo de lo que es Colmena. ¿Sí? Y acá estamos en el módulo 5 como ustedes observan. Vamos a ampliar un poquito. ¿Sí? Entonces, este módulo 5 son las técnicas de la participación. No vamos a ahondar mucho porque si no se nos extiende el video y la idea aquí es darle una idea general para que ustedes puedan realizar las actividades. Vamos a revisar este documento. ¿Qué es lo que nos plantean? ¿Cuáles son las cosas que nos recomiendan? ¿Cuáles son estas técnicas que dice que, por ejemplo, vamos a hacer un diagnóstico participativo, un análisis de la realidad, una priorización de problemas, necesidades o alternativas, entre otros? A nivel general, como objetivo general de estas actividades, pues tenemos esto. Aquí ya empezamos con lo que son las técnicas para elaboración de diagnóstico, por ejemplo, un mapa comunitario. Esto busca recrear gráficamente el territorio, la identidad, la actividad productiva para identificar las principales características de la comunidad. Nos da los pasos a seguir y también un pequeño ejemplo de cómo podría ser este mapa comunitario para saber qué es lo que tenemos alrededor y qué es lo que tenemos de forma interna que nos pueda servir. Primero conocer y luego poder aprovechar todos esos recursos, algunas recomendaciones. Luego tenemos una línea de tiempo. ¿Cuál es el objetivo de crear esta línea de tiempo como técnica de participación durante esta semana o de la siguiente semana? Dice que vamos a presentar en orden cronológica la historia y las características de la comunidad. Aquella persona que no conoce la historia está condenado a repetirla, dicen por ahí. Entonces es importante que los miembros de la comunidad conozcan desde cuándo está la institución, cuáles son los cambios que han habido, las mejoras, la evolución en cuanto a todos los aspectos educativos. Conocer, dice, los cambios significativos en la historia de la comunidad que tienen influencia en los eventos del presente. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué pasó anteriormente? Algo así. Entonces todo esto estamos hablando del diagnóstico. Es importante estas actividades para ir conociendo la realidad de las cosas. Seguimos más adelante con estas técnicas que están bastante interesantes. Construcción de escenarios, dice. ¿Cuál es el objetivo? Analizar los distintos escenarios posibles sobre los resultados de las decisiones que se puedan tomar en comunidad sobre el desarrollo de la escuela. ¿Qué puede pasar si elegimos esta situación? Entonces acá nos dan los pasos a seguir también para establecer las metas, la construcción de diferentes escenarios con su metodología, con la participación comunitaria, con los factores, con la infraestructura que se necesita. Todo aquí una especie de planificación de lo que estamos hablando. También el desarrollo como técnica, un árbol de problemas, donde vamos a poner la causa, el problema y los efectos de esto, esto con miras a diagnosticar. También tenemos técnicas participativas para el análisis de estas situaciones, de lo que puede estar un también árbol de sueños, miedos y compromisos, que es casi lo mismo, ¿verdad? Donde ponemos abajo los miedos, en medio de los compromisos y arriba los sueños o metas que podríamos tener en cuanto a esa institución educativa. Una matriz FODA que es muy utilizada en las empresas también es aplicable a nuestras instituciones porque aquí vamos a poder conocer las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Es muy productivo, es en general lo que se busca con este análisis FODA, eso que se debe realizar. Grupo focal va a permitir captar el sentir, el pensar de los individuos, provocando así autoexplicaciones para obtener datos cualitativos, esto con el fin del análisis. Acá nos dan los pasos como el moderador. También tenemos técnicas para la organización y la planificación. Acá nos menciona, por ejemplo, el camino lógico, que es los pasos a seguir, cuáles son los métodos que vamos a utilizar para conseguir esa meta. Acá nos habla de en comunidad. ¿Qué se hace aquí? Vamos a analizar la importancia del diagnóstico previo y la interacción positiva con la comunidad para llegar a una planificación que permita cumplir los objetivos. ¿Qué más tenemos? Como dicen las botellas, ¿de qué se trata esto? Vamos a analizar la importancia de las instituciones y las necesidades de tener acciones planificadas. Acá nos da los pasos también. Interesante. Visualizando el futuro, construir una planificación concreta en base al análisis de la realidad. También es sumamente válido. Más técnicas para la construcción del código de convivencia. Buzón de compromisos. Acá, ¿qué más habla del chasqui que es como mensajero? Ese es el concepto de mensajería. Y ahí estamos más o menos con estas ideas sobre las técnicas que podemos aplicar durante esta semana y durante el resto de la semana, durante el año lectivo. Lo interesante, lo importante aquí como objetivo es poder vincular a la comunidad educativa con este aplicativo de Colmena y con la gestión de cómo se va a manejar durante este y los próximos años lectivos todas estas situaciones que corresponden al diagnóstico, la planificación y la gestión de las instituciones educativas. ¿Cuál es la importancia de la semana de la comunidad educativa? Dice, el fomento de la corresponsabilidad que hemos tratado de hacer entender en este video. De todos los miembros de la comunidad, muchas instituciones, dice, podrán empatar estas actividades con el proceso de construcción de sus instrumentos de gestión. Repito, ¿cuáles son los instrumentos de gestión? El PEI, los PCA, el código de convivencia. Esas situaciones son acá en beneficio. Actividades que puedan ir cumpliendo estos instrumentos de gestión. Dice, sin embargo, para aquellas instituciones que no tienen, que no cuentan, el desarrollo estará enfocado a promover el diálogo. La corresponsabilidad nos vuelve a repetir el compromiso comunitario. Dice, invitará a la reflexión del rol que cumple cada miembro de esta comunidad, de esta institución educativa. Vamos a plantear acuerdos de colaboración. Los establecimientos, dice, van a poder trazar el camino hacia la excelencia educativa, que es lo que se busca. El objetivo principal de Colmena es esta excelencia educativa a través de una buena gestión de cada institución. ¿Cuáles son los beneficios de la participación educativa? Crear conciencia comunitaria para establecer compromisos, fomentar el sentido de pertenencia, que ya hemos hablado como palabra clave dentro de esta semana. Sentido de pertenencia. Construir situaciones de corresponsabilidad, esto con las técnicas que hemos visto. Promover la acción y el empoderamiento también, que la gente se sienta comprometida, que los docentes, toda la comunidad se sienta comprometida y empoderada para poder trabajar por el bienestar de esa institución educativa. Orientaciones pedagógicas para las instituciones que están actualizando su gestión escolar, dice, podemos utilizar dinámicas de integración grupal, espacios de sensibilización, algún foro, algún debate, algún conversatorio. Técnicas de participación, como las que vimos en el módulo 5 del aplicativo de Colmena. Dice, pueden utilizar las siguientes preguntas para promover. Vamos a ver qué preguntas buscamos responder durante esta semana con estas actividades. ¿Cómo está nuestra organización interna? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Necesita mejorar? ¿Hay alguna sugerencia que podamos brindar para la mejora de esta organización? ¿Cuáles son los beneficios de participar de forma activa de la comunidad educativa? Dice, ¿con qué aliados contamos? ¿Qué es lo que tenemos alrededor? ¿Cuáles son las fortalezas? Tanto los padres, los docentes, las diferentes instituciones públicas y privadas que hay alrededor, que pueden ser de mucha ayuda para mejorar el ambiente en la comunidad, la gestión en la institución. ¿Dónde podemos convocar a la comunidad educativa? No solamente se puede establecer reuniones dentro de la institución, hablando de los padres, ¿no? Podemos buscar otros espacios también. ¿En qué momento podemos convocar a la comunidad educativa? También eso para llegar a un acuerdo. ¿Qué técnicas participativas podemos utilizar? ¿Con qué insumos de construcción contamos actualmente? A través de estas preguntas, dice, puede empezar a caminar y mentalizar la creación de espacios de participación. Vamos a aislar esto con Colmena y con este módulo, con todos estos espacios, con la construcción de los instrumentos de gestión que son sumamente importantes. Vamos a dar, como quien dice, el primer paso hacia todo este camino que es prácticamente irnos relacionando, acostumbrando al uso del aplicativo de Colmena, que es esta propuesta del Ministerio de Educación para este año lectivo. Los espacios para la participación deben responder a la necesidad de contar con tiempos definidos para la interacción, dice, la aplicación de estrategias acorde al contexto, fundamentadas en el diálogo con enfoque pedagógico. Contar con estos espacios creados intencionalmente para la participación es necesario, puesto que facilita los procesos de construcción de los instrumentos de gestión escolar. Nos vuelve a repetir la importancia de la construcción de estos instrumentos de gestión escolar, que hay instituciones que quizá ya les toque renovar estos instrumentos de gestión u actualizarlos. El principal de ellos dice la gobernanza. La gobernanza habla del Comité Central Colmena, básicamente dice, es el punto de partida para el proceso de construcción de estos instrumentos. Es entendida como una forma de gobierno que busca la participación de cada uno de los miembros de la comunidad para la toma de decisiones en los procesos de gestión escolar. Se trata de un proceso que busca la excelencia educativa. El resultado de aplicar la gobernanza es la creación del Comité Central Colmena. Entonces, ese sería de los primeros pasos. Esta semana es la oportunidad para vincular a los padres de familia y poder empezar a trabajar ya con el Comité de Padres que ya está seleccionado para el Comité Central de Padres y también para el Comité Central de Padres con el aplicativo Colmena. Dice, el cual tiene como rol principal la elaboración de cronogramas para coordinar y desarrollar actividades que corresponden a la gestión escolar y la generación de insumos, técnicas, instrumentos, levantamiento y análisis de información sobre los procesos de diagnóstico. Entonces, es importante porque estos procesos que corresponden a la creación o renovación o actualización de los instrumentos de gestión escolar, anteriormente se recaían todos los aspectos en el docente, por ejemplo. Hoy se puede trabajar en conjunto, que esa es la idea, con toda la comunidad educativa para que este proceso sea llevadero, sea un poco más ameno, un poco más de trabajo en equipo. Por eso es que se busca fomentar la pertenencia en los miembros de la comunidad, el sentido de pertenencia para que haya ese compromiso de trabajo. Se recomienda realizar un proceso de sensibilización, dice, previo sobre los beneficios de la gestión participativa, la importancia de aportar, escuchar y ser escuchados para el proceso de toma de decisiones en beneficio de la institución. Seguimos con el proceso de formación del Comité Central Colmena, se encuentra descrito en el módulo 1, también acá en el aplicativo. No lo vamos a ver por cuestión de tiempo, revise usted esta información en los lineamientos para el uso de Colmena. Es necesario que la institución, dice, establezca desde el inicio del año los tiempos que se destinarán para la construcción de toda esta gestión. ¿Cuáles son las actividades, aparte de que ya hemos mencionado las estrategias que podríamos aplicar? Acá también nos habla del trabajo colaborativo con los docentes y el Comité Central Colmena. Deberá, dice, contextualizar las actividades con base en los resultados de diagnóstico institucional. Eso es lo primero. Tener un diagnóstico institucional. No podemos trabajar sobre la marca. Es importante realizar este diagnóstico. Así como en los intereses y las necesidades de cada grupo de la comunidad educativa. Hablando de padres, hablando de estudiantes, de docentes y la comunidad en general. Dice, para la gobernanza, conformación del Comité Central Colmena, entre paréntesis, eso se llama, ¿no? Le van a llamar gobernanza aquí. El involucramiento de los estudiantes se podrá lograr a través de las siguientes actividades. Ya las actividades que corresponden a los estudiantes como tal. Juegos, pictogramas, cuentos, fábulas. Que motiven la expresión, dice, el desarrollo de las destrezas que contemplan los ámbitos del currículo nacional. Para educación básica, los mismos juegos, pictogramas, cuentacuentos, fábulas, zainetes, juego de rol, representaciones teatrales que puedan ir sembrando esta semilla de pertenencia en los estudiantes. Participación en diálogos y exposiciones que fomenten la importancia de participar. En bachillerato, por ejemplo, están los debates, los conversatorios que fomenten esta importancia también de expresar sus intereses y necesidades, sus aspiraciones. Vamos a identificar problemas cotidianos también. Dice, así como la falta de pertenencia y el compromiso con relación a los procesos formativos para beneficio de todos. La participación de ejercicios de resolución de problemas o estrategia de juicios alrededor de la importancia de su involucramiento activo. El involucramiento de padres, madres, representantes legales, docentes, se puede lograr a través de asambleas, mesas redondas, grupos focales, debates, foros con temáticas de interés para todos y todas. No es solamente reunirlos, socializar y donde hay un diálogo unidireccional, donde solamente se socializa, sino que acá lo que buscamos es que todos participen a través de estas asambleas, a través de estos debates, estos foros que son técnicas que en reuniones funcionan muy bien en cuanto a la participación. La gestión participativa, dice, debe generar intraprendizaje de los procesos de gestión escolar, principalmente esto. Mire cómo nos menciona muy claramente que debemos estar basados en estas situaciones, en los procesos de gestión escolar. Pueden darse a través de la interacción con otros momentos, como por ejemplo unas mañanas deportivas, que no lo descartan acá. También está esa posibilidad para tener momentos amenos y poder socializar estas cosas, pero integrando este tipo de actividades, como mingas, como las escuelas para padres, como la entrega de reportes. Estas son actividades que nos brindan el espacio necesario para poder socializar y empezar a trabajar con esta situación. No se recomienda, dice, revisar estos módulos. Recuerda que el trabajo participativo es permanente y debe ser considerado en todos los procesos de gestión escolar. Acá tenemos algo sobre los módulos integrados Colmena que hemos revisado. Entonces, damas y caballeros, estas son las orientaciones. Está básicamente basado en Colmena, en todo lo que es el sentido de pertenencia de la comunidad educativa y el compromiso de trabajo para la construcción de todos los instrumentos de gestión escolar y la tarea que tenemos todos de encaminarnos hacia el desarrollo de la institución. Y a través de eso, el desarrollo de nuestra comunidad educativa. Nada más de mi parte, gracias por compartir, gracias por suscribirse, gracias por llegar hasta el final también. Recuerda dejarnos un comentario. En la parte de abajo tenemos los links donde usted se puede unir al grupo de Telegram y estar al día con todas estas situaciones. Nada más de mi parte, nos vemos la próxima.